Konnichiwa, tenemos nuevo operador, ataque de racimo, la verdad es que se consigue muy fácil, si veis el evento es muy sencillito de hacer. Ataque de racimo, la OREPA lanza un ataque aéreo de racimo sobre un área designada, me llama la atención, o sea, el rollete este de ataque aéreo me llama la atención. La pasiva mata moscas, muestra a los enemigos cercanos, alados cercanos y aumenta la velocidad de recarga de lanzacohetes, sinceramente me la trae floja, o sea, la pasiva me da exactamente igual. Pero sí tengo mucha curiosidad por lo del ataque de racimo, así que gente, vamos a darle. Bueno, gente, como soy medio imbécil, que todos ya lo sabéis y eso está más claro que el agua, la partida justo anterior no estaba grabando. Muy bien, Robs, muy bien. Así que he estado jugando, hablándole a mi monitor y... Sí, sin más, sin más, sin más, para qué vamos a hacer leña del árbol caído, ¿verdad? O sea, el tema es que la última aquí le ha estado bastante guay porque alguien había pillado el tanque y le hemos tirado el ataque aéreo al tanque. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Se ha hecho una vez, se vuelve a hacer y ya está. A ver, bajan dos y están bajando más rápido que yo, así que vámonos aquí. Y... ¡Joder, macho! Odio que te pegues las hostias estas. A ver, pilla algo. Porque es curioso que haya daño por caída realmente, pero luego tú no tengas que hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo has entrado ahí que no te había visto, my friend? No, vamos a ir haciendo esto. Que si salimos vivos, pues me lo quedaré yo. Y si no, pues estoy ayudando a algún... A alguien de por aquí. Le estoy ayudando. Uno lo tengo ahí. Vamos a intentar pillar esto rápido. ¿Qué? Vale, ese... Mira, vamos a poder ver eso de... Lo de mata moscas, tío. A ver si es real que lo vemos tan bien en el minimapa. Yo no veo una mierda en el minimapa. Pero bueno, puede que se haya ido, ¿eh? Vale, ¿aquí lo puedo tirar? Sí. Creo que arriba hay alguien. Así que vamos a ver qué pasa. Me gustaría saber si esto me puede matar a mí. A ver si había alguien arriba. Como mínimo se ha acojonado. Vamos a ver si está aquí arriba. Sí. Pues macho... No sé bien qué ha pasado. Pero bueno, vamos a ver... Qué tan amplio es. Pulsamos, mantenemos y soltamos. Fíjate que los aviones vienen súper rápido. Pero... Tarda un tiempo, ¿eh? Tarda un tiempo. Las granadas se ven. Son de racimo. Y a ver, bastante bien, tío. Bastante, bastante bien. El tema es eso. Que tarda un poquito en... En entrar. Entonces yo creo que el otro... Si está un poco atento... Puede escapar de ahí. Para cubrir un airdrop a lo mejor va bastante bien. Si sabes que alguien va a ir al airdrop sí o sí. Puede ser. Vale, fijaos ahora en el minimapa. Como sí que tenemos ahí a alguien... Y se está viendo un montón. Tenemos a dos. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Y mucho ojo porque hay otro. Tiene que estar justo, justo encima mío. Y no lo veo. Eso o se ha bugueado, tío. Eso... Mira. Además nos ha... Tío, se tiene que haber bugueado yo creo, ¿eh? Sí. Pues nada. Primer bug de... De esta clase. Pues lo del matamoscas. Este buen hombre nos ha mejorado esto. Así que vamos a ver qué hace, tío. Vamos a volver a tirarlo ahí. Creo que tiraba tres racimos. Antes. Ahí tenemos el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Ahora ya dudo, tío. Si antes eran... Eran tres o cuatro. Pero supongo que simplemente esto estará haciendo más daño. Y se recargará antes, pero... No me da la sensación que lo que es el... En sí, el ataque, cambie en exceso. Vale. Aquel... Buah, dime que vas al airdrop, tío. Dime que vas al airdrop. Venga, 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 venga. No huyas, no huyas con el cochecito. Vaya. Tienes que seguir ahí. Si te pudiese tirar ahora con esto... No, alguna te he llevado. Se sigue ahí, pero claro, esto es que tiene techo. Si no... Si que te tiraba... El superataque aéreo, tío. Pero no me sirve de nada. Aunque bueno, la frag también me ha servido, va. Allá al fondo hay un sniper. Hostia, pero no llega esta mierda, tío. Una pena. Una pena, pero no me llega ya. ¿Hasta dónde llegas? Hostia, solo hasta aquí. Fíjate, eh. Vamos luego a intentar pillar a altura. Madre. Vamos a intentar pillar a altura y... Y a ver si encontramos a alguien, tío, en un puntito que se ponga a ratear o algo. Y podamos atacarle con esto. Vale, 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 vale. ¿Te vas a quedar ahí? Dime que te quedas ahí, tío. Dime que te quedas ahí. A ver qué pasa. A ver qué pasa con esto, tío. Míralo, eh. Nada, tío. ¡Ojo! Pues sí que se lo ha comido, eh. Sí que se lo ha comido y ha intentado huir, eh. Intentar ha intentado huir. Pero no ha sido posible, my friend. ¿Dónde va aquel, tío? Ha desaparecido. No. No, mano. Vale, dime que vas al airdrop. No. No vas al airdrop. Te has quedado ahí. Vale, no pasa nada. Vamos a tirar esto ahí. Creo que no lo hemos dado. Pero nada. No me dispares. Que no es que estoy intentando matar al otro. Mala gente. Qué mala gente. Lo bueno es que puedes tener controlados a los que van así, como a este. Por esa parte. Por esa parte, bien. Vamos a reventarles también aquello, por si acaso. No, tío. Es que... Te mereces todo lo malo que te pase con el NA, tío. Te mereces todo lo malo que te pase. Y encima se me ha escapado. Espero que lo haya matado alguien, tío. Espero que ese... Joder. Macho. No sé dónde está. Creo que está aquí abajo. Vamos a soltar esto ahí. Nada. Este ya lo veo. Tiene que estar moviéndose junto con esto. Hola. Ni tan mal, tío. Ni tan mal. Lo dicho. Me parece que es una habilidad muy situacional. Un poco como el aerotransportado, por ejemplo, que creo que te da una movilidad brutal. Y si jugáis por squad, que alguien, para mí, que alguien lleve el aerotransportado es esencial. O sea, esencial. Lo veo súper, súper bueno. Entonces, este de aquí de racimo creo que está muy bien. Si jugáis por squad, pues a lo mejor alguien lo puede llevar. Pero a lo mejor antes le metería lo del paquete de reanimaciones y todo este rollo. Pero bueno, me ha gustado y sobre todo lo veo que en ciertos momentos puede ser rollo épico. Ya os digo, en la partida anterior el último había pillado al tanque y lo revientas con esto y la verdad es que te quedas más a gusto que un arbusto. Así que, gente, espero que os haya gustado. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué os parece esta nueva clase. Ya os digo, a mí me parece divertida. Eso sí, me gustaría que fuese por tienda. O sea, a mí me gustaría que fuese por tienda. Pero bueno, es lo que hay, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Jane!